Siguiente carrera y el Chitón El Chitón contra el Cerco, este es el Chitón de la Cuadra Los Pinos Va contra el Cerco de la Cuadra Ramón Sánchez en las 200 yardas El Chitón es montado por Juan en las 200 yardas Y este es el Cerco de la Cuadra Ramón Sánchez Va contra el Chitón de la Cuadra Los Pinos de Hain City en las 200 yardas El Chitón, el Cerco es montado por Manuel en las 200 yardas Esto va a ser un carrero a 200 yardas Una de las carreras más perronas de esta tarde El Cerco contra el Chitón, 200 yardas ¡Ambola hoy! ¡Es mi paja! Pero si me dan un cuerpo voy a arrasar Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polmadera solo se mira el retinto Es el que viene adelante porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al Moro Prieto en las puertas atorarse Y en él van las escrituras del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano Nos dejaron en la calle Cuando nos iban paseando Siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados Un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje Yo y mi compa Margarito Este le gusta a mi campeón Allá en Empalme El chueco y Rafa su hermano Agacharon la cabeza Pero ese caballo moro Que le decían el Coquena Lo montaba buen jinete Y no permitió la tragedia El terreno es decisivo Si se miden resistencias El Coquena se quitó La ventaja a las trescientas Al retinto de las patas Se le acabaron las fuerzas Se oye sonar la tambora Allá en medio de los cerros El chueco está festejando Lo han mirado muy contento Y dicen que anda estrenando Una Lincoln Navigator En el segundo�� El Chavau Este es un placer Solo El Chavau Est cumplió El Chavau El Chavau El Chavau El Chavau El cerco, el lado de la contra, 200 horas, esta carrera va a tener un mato. Y este fue el que ganó el zarco de la cuadra Ramón Sánchez. Le ganó al citón de la cuadra Ramón Sánchez. En las 200 yardas el zarco fue montado por Manuel en las 200 yardas. Recuerda que también tendremos a la reina del sur de la cuadra Zacatecas contra el árabe de la cuadra La Hierbabuena. Y este fue el que ganó el zarco de la cuadra Ramón Sánchez. Le ganó al citón de la cuadra Los Pinos de Hain City en las 200 yardas. El zarco fue montado por Manuel en las 200 yardas.